Voy a volver a intentar otra vez jugar la Niko, chicos, creo, ¿eh? Última vez que pruebo la Niko, ¿eh? Como no la consiga hitear, no vuelvo a jugar esta puta mierda Pinta mal la partida, ¿eh? No nos vamos a engañar Vale, aquí está Niko, por fin The Lucky Shop Oh, I don't think so A ver, las tiendas de suerte están bien La forja, ¿no? Me gustan las tiendas, las Lucky Shops estas Rot Town Vale, me gusta, me gusta Le da un 12% más de daño el RFC 12% Y está bien, ¿eh? Además del rango Y además de la velocidad de ataque Buena parejita de bastiones Oye, no está mal Vuelvo a intentar jugar la... Voy a volver a intentar otra vez jugar La Niko, chicos, creo, ¿eh? No sé si podré, pero lo voy a intentar ¿Qué opináis? Con el aumento de bastiones Tengo que intentarlo, ¿no? Puede ser este el momento de que funcione Niko bastions Star de bastions al 2 Morning Glory Pero si no me funciona ahora No funciona nunca Me gustaría ganar esta ronda, ¿eh? No os voy a engañar Sé que es complicado Es que si gano hago eco Es súper importante Warwick, ya basta Está OP el lobo, brother Pues nada, no puedo hacer eco Un día más intentando jugar Niko Carry, chicos ¿Lo conseguiremos? No creo No creo que funcione, ¿no? Creo que es la sexta vez que lo intento De diferentes maneras Hay que explorar la posibilidad, ¿no? La verdad es que el aumento Está Godel de los bastions, ¿eh? O sea, vamos a leerlo Cuando las unidades bajan de la mitad de la vida Se curan un 40% de su vida máxima Durante 4 segundos Scott Aquí no me dan el cuarto bastion Es una penita Voy a hacer pre-level, ¿eh? Para las Lucky Shops Pero eso es una troleada, yo creo, ¿no? Si gano, hago pre-level Te lo prometo También podría subir Pero eso sí que es una troleada Qué troleada Si ahora pierdo Soy el peor Del jugador del universo Y tiro un Warwick al 2, chaval O sea, he perdido 100% Mira qué fea en área Cinco fichas Madre mía Vaya troll soy Perdón Otro fea en área, bro Dime que gano esto, por favor He subido por las Lucky Shops El AP voy a coger Pero cuando es la Lucky Shop Una vez por Stage Pues tiene que ser la siguiente ronda Por cojones ¿Cuándo salen los Champs nuevos? En el miércoles Bien, bien, bien ¿Pero cuándo son las Lucky Shops? Tiene que ser la siguiente Por cojones O sea, no ha salido Lucky Shop ¿No? Todavía A lo mejor ha salido Y no me he enterado Pero juraría que no ha salido Bueno, esto lo ganamos fácil Hola Alex ¿Cómo estás? El parche sale el miércoles ¿Ves, chicos? Y empezamos la Traijardeada máxima ¡Lucky Shop! No ha sido muy Lucky esta vez ¿Eh? No ha sido muy Lucky No ha sido muy, muy Lucky De su parte, la verdad No ha sido m**** Sí, sí, sí No ha sido muy lucky esta tienda, la verdad Otra lucky shop seguida A ver, a ver No ha sido muy lucky tampoco, chicos Es que llevo tres bastión Todavía me está trolleando Bueno, a esperar una ronda, subimos y hacemos la magia Mira, a este por ejemplo Le han dado cosas Coste 3 al 2, coste 2 al 2 Coste 2 al 2, coste 1 al 2 Puede desarmar de Kasavin, ficha God Pero claro Puedo ganar, eh Esto tiene que ser worth Que es RFC Rapid Fire Cannon Cañón de fuego rápido El amante de mi novia le dio 10.000 dólares Y le dijo que me dé 2.000 ¿Qué hago? Espero que ella me lo dé O le digo a él para que le diga A ella y me dé los 2.000 ¿Cómo? No entiendo nada, Brian ¿Por qué el amante de tu novia le da dinero a tu novia Y le da dinero para ti? No entiendo absolutamente Me acabo de bloquear mentalmente No entiendo absolutamente nada, Brian Sí, sí, claro Será una relación abierta Supongo Oye, ¿qué guarrada es esta? ¡Ah! No he entendido bien, Brian Tío Me tienes que exponer un poco más la situación Porque yo no doy para tanto Puta madre Brian se ha ido Brian ha desaparecido Mordekaiser Jaggernaut Pinchudo La gente empieza a hitear, ¿eh? Creo que no, Bombi No, el manute Vamos a ver Este con el Heimer ya, ¿eh? Preparadito En la 3-6 ¿Cómo no se muere ese Warwick? Esta ronda me la han quitado Me la han robado también, ¿eh? Os lo digo Hemos sido robados, chicos A ver, un segundito Ahora te leo Perdona, ¿eh? Uy, qué bien Oye ¡Oye! Dice Él es un buen chico Le da dinero a mi novia Y de paso Para que yo me vea bonito Le dice Que me Que me dé La primera me sorprendí Pero 2.000 dólares más No afectan a nadie A ver Si tú estás bien Con esa situación Brian Pues no tengo nada que decir Y sí, claro Y le da a tu novia Que te dé tus 2.000 dólares Claro No sé Está bien ¿No? Supongo que esto es Warf Es que tengo que hacer En sanguinaria En algún momento No, no pasa nada No te preocupes Brian, tío Está bien Lo único que estaba justo roleando Pero te contesto encantado Vale Aquí está Nico Por fin A ver Ahí está en backlane El install encima No merece la pena Entonces Tengo que jugarlo al 8 Creo Y sin install Se juega con Targon En esta ronda Entonces Bloody Gracias por el prime Tío Muchísimas gracias Bienvenido Bienvenido Pinta mal la partida No nos vamos a engañar Pinta bastante mal La partida Chicos Esto no va a entrar Nunca A ver La Lucky Shop ¿Qué tal es? Sale una vez por stage Cuando le sale de los cojones Sí O sea Puede salir la siguiente ronda O puede salir En los Raptors En este stage Bueno Bueno es una buena derrota Hay una Necesito la espada Necesito esa espada Me cago en tu puta madre Seguimos sin curación en Nico Me la han quitado Chicos Vamos a buscar las cosas al 3 Aquí yo creo Creo que fue tu imaginación Jesús Última vez que pruebo la Nico Como no la consigo agitear No vuelvo a jugar esta puta mierda Llega Fiora al 1 Bueno al 2 No puedo ni tocarla Tío Ni tocarla Es que no me jodas Tío Tío Otra Tío 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 Vale, ya funcionamos Un poquito o no Va a castear 100 veces esta persona o que 10.000 de daño me ha hecho A ver, la Lucky Shop Vale, es muy buena, es muy buena Es muy buena, es muy buena Es muy buena Esta Lucky Shop, amigos Ahora solo me hace falta una espada Bien No, no se A ver que pasa con esta mesa O sea, si esta mesa no es estable No entiendo nada ya Vale, si, si, si A ver, Nico A ver, Nico Casi guanchotea Fiora, eh Dios A que pierdo A que pierdo Otra vez robándome Un día más Robándome en la grieta No es estable esta mesa Dice Riot Dice no A ver También es que ese tío iba Como Jesucristo, eh Vale, no está mal No está mal Seguimos vivos Excedemos a Backlane Esto es malo, chicos O hay que quitar dos Bastions Y meter dos Carries de Backlane O algo así Pero así no Así no tira Ahí ha casteado el aire Ah, digo ¿También me voy a perder esto o qué? Vamos a ver Con Silco y Targon Es que no sé O sea, el tema era hacer Super Nico Pero el Ixtal para empezar es malo Porque es de fuego ¿Sabes? Entonces en Ixtal de Fuego Yo creo que no lo jugamos nunca Porque sale en Backlane Se va partiendo de esa base Yo creo que no Poca broma Que tengo 7 Sens, eh Lo volvemos a hacer ¿Juegas el Torneo de Aegis? No sé lo que es eso Vale, aquí estamos chill Contra este tipo de combos Supongo Lo podemos hacer funcionar mejor Esto seguro Quitando dos Bastions Lo que pasa es que los he sacado al 3 Pero yo estoy seguro Que quitas Poppy y esta Y metes Soraka Y metes otra cosa, tío Y es una comparda espectacular ¿Sabes? Pero 100% seguro Y pensad que estamos jugando Double Travel Sin Double Travel Sin Double Travel tenemos un slot más Pero vamos, así se me queda como un poco bocha Contra daño físico así está bien Nah, parece que sí aguanta, eh Con el Targon 2 y tal Todo ha cambiado un poquito, eh, chicos Targon súper importante entonces en esta compo Mira, 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 mira Oye, me gusta, eh Mira los Bastions Que no pueden ni rodearle Al pobre dragón Oh, Triple Sen al 2 Let's go Supongo que es doble guante Doble Hand of Justice más guante ¿Puede ser Beast o qué pensáis? Mejor Crown World Eh, puede ser A mí la Sanguinaria me gusta Porque te da más escudo y tal Pero probablemente sí Doble Hodge puede estar muy OP El Guantelete también es situacional Y tienes que pensar en el Arcángel Que es mucho tiempo escalando, eh O sea, igual es Doble Hodge Arcángel O algo así Pero el Crown World está muy bien Te da tiempo Y la Sanguinaria también Hay que matar al Sundo este, eh Que quiero hitear el Sen al 3 Es un torneo que hacen los de Aegis Sports Hoy en el PB por 200 euros de premio Hay gente buena y apuntada Está bien para practicar Es que no sé quiénes son Aegis Sports, tío No sé, no sé quiénes son los de Aegis Sports Vale, parece que sí funciona, eh Contra Compos de estas de DPS Bastante buena Contra Compos de DPS parece que estamos bien, chicos, eh The Lucky Shop Oh, I don't think so Oh, I don't think so Oye, muy lucky esta Shop, eh Muy lucky esta Shop Muy lucky esta Shop Muy lucky esta Shop Pues nada Vamos a ver qué tal vamos Con el Sen al 3 Double Travel, brother Para YouTube Los Bastions Que barbaridad, bro Estamos ante un claro caso De Top 1 ¿Es el Blue Buff El ítem más relevante ahora mismo Por el casante que voy a tener? Para que pegue patadas infinitas ¿Debo sacrificar una Hila hoy al 3 Para meter un casante al 2? Son preguntas Sin respuesta A ver, vamos a ver Lo primero que hacemos es subir ¿Quiero una Soraka? Pero esto con Soraka Tiene que ser God Una timida Sorakilla, por favor Esto estaría muy bien También, seguro Me meto Goldenators Voy a buscar Goldenators, creo ¿Voy a jugar esto? Venga, voy a jugarlo Vale Ha fallecido alguien por ahí O sea, me hubiera gustado Meter la Soraka Porque creo que sería Ya completamente roto Con los Targon O sea, ya estáis viendo Los escudazos que salen Dios Me gusta, me gusta A ver, ¿qué me ofrecen estos hijos de perra? Esto lo vamos a jugar Quitamos Hila hoy A ver, el Goldenator me la pela en realidad ¿Quiero una Soraka para probar? Bueno, vale Si me da esto al 2 Pues esto al 2 Pues GG Supongo que ganaré aquí la partida Ah, bueno Me quedan dos rondas Me quedan dos rondas No me he apuntado a las Vegas Porque no he llegado a tiempo Rodrik, tío No he llegado a tiempo Vamos a ver los daños Por desgracia El sistema de Riot No me ha permitido apuntarme Pero qué barbaridad de combo, ¿no? Al final se nos ha quedado Nos ha funcionado, ¿eh? Mayor counter de Fiora Y aún así puedo perder, ¿eh? Cuidado Capa Vale, 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 vale A mí me gustaría O sea, en vez de este Soraka ya está O a Feli os vamos, pero Targon 3 Tick está roto Mira a Fiora Bug Al lado del dragón Se viene top 1, ¿eh? Por tanto Se viene regalito De suscripción Entre todos los que estáis hablando En el chat, ¿eh? Se viene regalito de sub A ver a quién le toca Primero el top 1 Primero el top 1 ¿Te imaginas que point Hite una legendaria Al 3 ahora Y me parte la cabeza Vale, vale, vale A ver, este que va a intentar No tiene oro, ¿no? Estoy intentando Fiora al 3, ¿eh? Estoy intentando Fiora al 3 Ahí tiene su chance De derrotarme Está rota Fiora Está fuerte, sí Pero mira, mira lo que le hago yo A Fiora Mira lo que le hago yo A Fiora Con la compa inmortal, ¿eh? Y encima el Goldenator Dándome toda la pasta El Goldenator Portándose bien Esto es GG Amigos Esto es GG Mira, el Atrox ¿Cómo resiste, eh? Gracias, Sergio Por el Prime Bienvenido, tío Muchas gracias Nada, de locos De locos Hemos sacado todo, ¿eh? ¡Hale!